¡Aplausos! Te han dicho que soy frívolo y vacío Que soy como el loco que caza y se va Lobo domesticado Yo no puedo enamorado, siempre quiero ser Lobo domesticado Yo no puedo enamorado, tú vas con la piel Te han dicho de mí, una y tantas cosas Que tengas cuidado para no caer Que estrampa mi amor y anzuelo mis rosas Pero es bien sencillo lo que quiero ser Lobo domesticado Yo no puedo enamorado, siempre quiero ser Lobo domesticado Yo no puedo enamorado, tú vas con la piel